SEMO SEMO Toda la noche cerrando bares Hasta que llega la luz del día Tu fuiste pa' tu casa Y yo me fui pa' la nia Te comiste la gana y yo me quedé mordiendo la armojada Dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno Hay para morir, dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno Hay para morir Hay que adelantar con tenes, hay los ojos como la mora Si cuando sales a la calle y que después quieras te enamoras Ay mira se les presumía, ay mira se les presumía Hay que traer de los domingos, te lo pones todos los días Dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno Dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno Hay para morir Hay para morir Dale, para allá